Y vamos a cerrar con broche de oro a nuestro platino Gonzalo Herrera, que lo tuvimos ya el lunes pasado junto con su esposa Brenda, que fue emotivo, nos hizo llorar, toda la historia detallada y completa. Pero hoy va a ser un resumen de esta parte que estamos interesados en que todos de verdad sean conscientes que todos pasamos por ese proceso. Para mí es un gran honor presentarles a este joven originario de Guatemala, Chapin, pero viviendo en Estados Unidos, en Portland, Oregon, con una historia impresionante. Les recomiendo que vayan a la página de Facebook en Vive Tus Sueños Hoy, busquen la presentación del lunes pasado, vean completa la entrevista. Verdaderamente nos hicieron llorar. Todo el proceso de adversidad, de retos que vivieron, de los inicios, las limitaciones, pero la clave, escuchamos una vez más los testimonios de salud. Los testimonios de sus hijos, lo que despertó toda la visión del proyecto y cómo cambió su vida. Él fue consultor del año en Estados Unidos y verdaderamente una gran inspiración de su línea ascendente, su platino ascendente, Salvador Pérez, Brizia y Ángelo Licari y su servidor. Para mí es un gran honor presentarles al nuevo platino de Inmunotech, Gonzalo Herrera. Buenas noches, Gonzalo. Hola, doctor. Muy buenas noches. Qué gusto, qué honor ser invitado en esta llamada para compartir con la familia Inmunotech, doctor. Gracias, Gonzalo. Pues igual queremos que nos compartas, por favor, porque esto, cuando uno inicia en el proyecto, o sea, en el proceso, en la carrera del éxito, si es un bálsamo de decir, ah, entonces, ¿todos pasan por eso? Sí, la mayoría, realmente casi todos pasamos por eso, el rechazo, los retos, adversidad, situaciones donde de repente puedes pensar esa vocecita que te quiere robar la bendición y te dice, no, hasta oro te vas a quedar, o diamante máximo. Y varios platinos que ya son platinos hace tiempo, pasaron por eso y se acercaron conmigo cuando eran oros. Me decían, creo que hasta aquí llegué. Y claro que les cancelé, les tumbé todo eso. Dije, no es cierto, tú tienes una misión grande, tú vas a ser platino y ahora lo recuerdan. Compártenos esos momentos que vivieron ustedes de inicio de adversidad, que puede identificarse la gente que está iniciando. Por supuesto, doctor. Pues nosotros somos originarios de Guatemala, ¿verdad? Venimos a este país, como yo creo que como la mayoría que viaja a esos lugares en busca de un mejor futuro. Y doctor, lo primero que a mí se me presenta cuando yo llego a Estados Unidos fue esta bellísima industria de mercadeo en red, en el cual tomamos la decisión de ingresar. Y fue una gran escuela lo que nosotros pasamos, porque lo primero que empezamos a hacer fue trabajar en nosotros mismos, porque nosotros estábamos hundidos prácticamente en la baja autoestima. Y yo siempre digo que muchos tienen que, empiezan de cero. Yo pienso que nosotros tuvimos que empezar de menos 50 o menos 100, porque tuvimos que llegar primero a las bases, para poder empezar a avanzar. Y bueno, estuve en tres compañías diferentes antes de Immunotech, y la historia fue la misma, de no tener resultados económicos. Teníamos crecimiento personal, ganábamos experiencia, pero no ganábamos dinero. Y eso nos llevó obviamente a meternos en nuestra mente que nosotros no éramos para esto. Llegó un momento incluso que nosotros abandonamos la industria de mercadeo en red, pero quedó esa espinita. Y cuando Salvador Pérez nos invita a este proyecto, pues sí pensamos que los productos eran buenos, que podían tener resultados, pero de verdad que si alguien piensa que podría llegar a diamante, nosotros pensamos que ni siquiera al rango de oro podríamos llegar, porque pues ya traíamos una línea de fracasos, tras fracasos, tras fracasos. Y si le aumentamos a eso nuestros miedos personales, nuestra timidez que teníamos, nuestra falta de creencia sobre nosotros, realmente nosotros pensamos que esto no era para nosotros. Sin embargo, cuando nos dimos la oportunidad de darle el producto a nuestros hijos y vimos los grandes resultados, realmente lo empezamos a compartir. Ahora, nosotros creíamos en la industria de mercadeo en red, doctor, pero no creíamos que nosotros pudiéramos llegar a esos resultados. Entonces fue algo impactante cuando en el último, en la última semana del mes, nosotros empezamos a recomendar, sin pensar ni siquiera en un momento en desarrollar un proyecto de mercadeo en red, a compartir lo que fue el producto, el inmunocal, y ver cómo, a compartir la experiencia, que cómo estaban, el inmunocal estaba mejorando la vida de nuestros hijos. Y cuatro personas nos dijeron que sí, y una de ellas recomendó también el producto sin siquiera nosotros decirle. Y 18 días después nos llega nuestro primer cheque, que fueron 673 dólares. Y casi me doy de espaldas porque yo recuerdo muy bien que el primer cheque que recibimos dentro de la industria de mercadeo en red fue de 6 dólares con 93 centavos en nuestra primera empresa. Y yo pensé que la compañía se había equivocada y que era de 6.73. Llamé a la compañía y me dijeron, no Gonzalo, son 673 dólares. Así que pues ahí vino a nosotros nuevamente la creencia. Y dos días después de que nos llegara ese cheque, doctor, realmente nuestro patrocinador nos llamó para decirnos que nosotros habíamos llegado al rango de oro, y nosotros no sabíamos ni cómo. Entonces realmente sí hubieron retos porque nosotros jamás habíamos crecido una red. Jamás nos había tocado, podríamos decir, ser la punta de lanza, ¿verdad? Y ser ejemplo para las personas que se inscribían con nosotros. Gonzalo, en esa experiencia de esos retos, ¿cuánta gente se queda en el camino por no preguntar, por no buscar a su línea ascendente, por no investigar? Porque hay muchas herramientas. En la página camionadeamante.com hay muchas herramientas. En la oficina virtual de Inmunotech hay muchas herramientas. Por todos lados Inmunotech tiene herramientas. Y cuando la gente como tú investigaste, empezaste a ver que sí era posible seguir creciendo, te enfocaste y la perseverancia de seguir duplicando, duplicando el sistema, aprendiendo. Y quiero recalcar algo muy importante que alguien de los que entrevisté mencionó y iba a mencionarlo, que es que en Inmunotech la bendición de poder hacer cross line positivo, de invitar líderes de otras organizaciones. Ustedes han invitado a Marco Albers, han invitado a Soraya Aguiar, a otros platinos. Y viceversa, en todos los países se invitan. Y es importante porque todo suma y siempre se aprende de todos. Ustedes lo han hecho así. Eso les ayudó a aprender, a crecer. Y empezó a dispararse el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento. Yo quiero que nos hables un resumen de todas las bendiciones que ha traído Inmunotech, cómo han cambiado sus vidas de una forma tan impresionante, tu cheque más grande como diamante y esos cambios de lo que han vivido, lo mejor que han vivido con Inmunotech. Por supuesto, claro que sí. Y tiene toda la razón tantas herramientas que tenemos. Y una de las mayores herramientas que nosotros utilizamos fue un video donde alguien más explicaba por nosotros el Inmunocal. Yo creo que dentro de nuestra propia timidez, nosotros no sabíamos ni de qué decir que era Inmunotech, pero había un video donde el doctor Ricardo siempre nos explicaba todos los días, poníamos a trabajar ese video de 10 a unas 15, 20 veces que poníamos a trabajar ese video y fue algo impresionante. En nuestras reuniones de oportunidad poníamos a doctor Ricardo y el plan de Mario Huerta. Y todo eso empezó a duplicarse. Y definitivamente, doctor, fue una gran transformación porque de no tener un espacio que entregarle a mi familia, vivíamos en un lugar muy pequeño que no estaba en muy buenas condiciones, lo cual llevó a que nuestros hijos también se llegaran a enfermar. Gracias a este proyecto, nosotros pudimos, hoy en día contamos ya con nuestro hogar, con nuestra casa, y ya estamos también bien cerca de pagarla, gracias a los ingresos de Inmunotech. Ha sido una gran bendición. Hemos podido adquirir una camioneta más grande también porque pues nuestra familia es numerosa, cuatro hijos y mi esposa y nosotros. Entonces, un carro normal realmente no alcanzamos, pero ha sido una gran bendición. Antes de Inmunotech, ni por nuestra mente se nos cruzaba, ¿verdad? Hacer un viaje, por ejemplo, a Hawái, o incluso cruzar todo el océano Atlántico para ir a conocer Europa. Y con Inmunotech realmente ha sido una gran bendición porque hemos tenido la oportunidad de ir dos veces a Hawái, a Disneylandia, el año pasado en el crucero, estuvimos también allá en París, Francia, y es una bendición porque en ese viaje, ¿verdad? Nos reencontramos, es una de las pocas veces que nos hemos reencontrado con nuestro patrocinador que nos invitó a Salvador Pérez, y estar celebrando juntos, junto con esa persona que te está invitando en un lugar algo maravilloso que fue allá en París, fue algo impresionante. Y no me canso de darle las gracias a Salvador y a Ángelo y Bricia que pues fueron punta de lanza y que fueron una luz de esperanza para nosotros. Realmente nos ha transformado la vida. De no tener tiempo, de estar pasando todo el tiempo quizás conviviendo con personas que a uno no les cae bien en el trabajo y que a uno no tiene opción, ¿verdad? La maravilla de poder despertar en la casa a la hora que uno desee, o cuando los hijos nos vengan a despertar, desayunar, almorzar, cenar junto con ellos, ir a la escuela, ir al parque, tomarnos cualquier día, no importa si es un lunes, un miércoles, ¿verdad? E irnos a un lugar precioso que están aquí en Oregon, es algo maravilloso, es algo que no tiene precio. Y el poder apoyar a las familias, a nuestros padres, ¿verdad? En el caso de Brenda y el mío, a nuestros hermanos, ¿sí? Cuando antes, ¿verdad? No podíamos nosotros ni siquiera ayudarnos a nosotros mismos. Y hoy en día saber que, pues, se cuenta con esa posibilidad de decir que si hay alguna necesidad real que se ocupe, bueno, aquí estamos nosotros como un pilar para poderlos apoyar. Realmente ha sido una gran, gran, gran bendición para toda la familia. Y en quién se han convertido. También hemos visto su transformación, y eso es un plus maravilloso que vivimos en Inmunotech. Todo el crecimiento personal y la transformación de cumplir esta misión. Y estar apasionados sabiendo que tenemos que continuar con esta misión, porque hay mucha gente que tenemos que ir a rescatar. Gonzalo, mensaje final para todos los nuevos, todos que están iniciando, y los que están en el rango de plata, oro, diamante, que se sienten atorados, que verdaderamente, tú sabes que todos pasamos por esos momentos difíciles. ¿Qué mensajes de tu corazón mandarías para empoderarlos a no rendirse jamás y seguir adelante por tus sueños? Definitivamente, número uno, que tengamos realmente claro qué es lo que queremos lograr. Así cualquier adversidad, cualquier reto que venga, cualquier obstáculo que tenga, tu sueño, tu por qué, siempre lo tengas presente y siempre va a ser más grande. Y cuando tú tienes, tú sabes qué es lo que quiere, no existe absolutamente nada. Número dos, recuerda que en Inmunotech tenemos un camino ya trazado, que ya los platinos y platinos principales nos han dejado las huellas por donde nosotros seguir. Solamente es de seguir el sistema, ya lo mencionaba Marisol, seguir ese sistema, recorrer el camino, y saber que vamos a ir en la dirección correcta. Y bueno, si eres una persona que ya lo has intentado todo, todo y de repente tienes ese miedo que también nosotros lo tuvimos con mi esposa al empezar este proyecto. ¿Será que le ingresamos? ¿Será que pongo esos 500 dólares que no tengo todavía? ¿Será que vale la pena pedir prestado para poder iniciar? Déjame decirte, vale la pena. Esos 500 dólares o esos mil dólares que tú vas a invertir en Inmunotech, es la semilla de éxito que va a transformar tu vida. Y en el futuro tú vas a decir, qué bueno que dije sí a Inmunotech, porque no solamente tu vida va a ser transformada, sino la de todas tus generaciones. Realmente, realmente, se puede transformar tu vida, si así tú lo decidas, tú lo decides ahora mismo. Gracias, doctor. Muchas felicidades, Gonzalo.